Hola, soy Varian Wayon, de Curiosa Biología, y hoy voy a hacer un unboxing, un speed build y una review de este artículo de LEGO Jurassic World, el caos del raptor. Artículo con número de referencia 75917. En este artículo aparecen dos velociraptores de la película, Blue y Delta, y también aparecen los personajes de Claire y Owen y un ACU, un miembro del servicio de seguridad del parque. Los dos velociraptores son bastante bonitos, la pintura de ambos es muy, muy detallada, la verdad es que son, para ser piezas de LEGO, la pintura es muy bonita, equivalente al artículo anterior del Teranodon, y se ven muy bien las diferencias de color y de patrones de pintura de los dos dinosaurios. Además hay algo muy interesante con estos dinosaurios, y es que la boca, que se puede abrir y cerrar, cuando cierra, oculta perfectamente los dientes, dejándoles una carita realmente adorable. Si bien incluso para ser los raptores de la película son un poco grandes, ya que podrían, siguiendo las escalas de las figuras del LEGO, cada uno de los velociraptores mediría hasta 6 metros de longitud, algo que está obviamente muy por encima, ya no sólo del velociraptor original, que no medía más de 1,80 o 2 metros de longitud, sino también de los velociraptores del parque, que serían bastante más grandes que los velociraptores originales, reales, digamos, ¿no? Bueno, no tienen plumas, salvo que cualquier fan de los dinosaurios echaría de menos, pero ya sabemos que en las películas tampoco sacan plumas, es algo que, bueno, entra dentro de las opiniones si esto es bueno o malo, a mí no me gustó mucho que les quitaran las plumas, pero bueno, ya sabéis que dice el Dr. Boo que en el parque, los dinosaurios que hay en el parque tienen un ADN completamente sesgado, ¿no? Y que si tuviesen el ADN puro de los animales, de hecho tendrían un efecto completamente distinto, pero que claro, que desde los puntos importantes, desde los puestos importantes del parque, no se buscaba más realismo, sino literalmente más dientes. Entonces es comprensible que estos tampoco tengan plumas, generando esa fidelidad para con los dinosaurios de la película. Bien, el resto del equipo, bueno, aparte de un cuchillo, un teléfono móvil y una pistola de dardos, viene también una moto, la moto de Owen, y también hay una camión de unidad veterinaria que se compone además de dos partes que se pueden fácilmente separar, el remolque por un lado y la cabina con las ruedas por otro distinto. Y además trae también un lanzador de proyectiles en la parte superior del remolque, que además, como veréis en las fotos, se puede también colocar en el interior del propio remolque con una pieza de tipo hélice que nos traen. Bueno, el remolque tiene un gran nivel de detalle, las pegatinas hacen que sea algo muy visual y muy bonito, el remolque trae un par de ordenadores, las luces, incluso algo tan sencillo como los amortiguadores, son piezas bastante curiosas. También los dinosaurios traen sus propias bofales con las GoPro instaladas. La verdad es que es muy bonito, es un artículo relativamente caro, pero es muy bonito y si sois coleccionistas tanto de Lego como de dinosaurios, es una pieza que yo creo que todo el mundo debería tener. Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like, y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.